El páramo cuenta la historia de nueve soldados que son enviados a investigar qué pasó con un batallón de alta montaña con el que se perdió contacto. Al llegar estos nueve hombres desobedecen las órdenes de esperar refuerzos, tienen un accidente y esto hace que ellos tengan que penetrar la base. Al llegar a la base encuentran todo lo que no esperaban, empiezan a dudar si la base fue víctima de un ataque guerrillero y posteriormente se encuentran un misterioso ser que va a hacer que estos hombres pierdan la cordura y se enfrenten a situaciones bastante alocadas, peligrosas y con mucho suspenso y terror. Mi personaje se llama Robleo, es un soldado más de los nueve soldados que van al páramo. Es un man muy noble, sencillo, humilde, todo por ahí por ese rol y no se mete con nadie, siempre como a la expectativa de lo que pase y pues obvio sí en la juega que no se metan con él porque si se meten con él sí es un team peligroso. Realmente no sé cuándo me matan y ni sé si me matan o no, entonces la idea es que miren la peli. La culata es donde una folla en el hombro para que cuando dispara no le vaya a pegar a uno, entonces iba caminando y tenía una manguerita en medio de una de las trincheras y decidí saltarla. Pero sin contar que estaba a cuatro mil trescientos metros de altura, entonces me enredé y caí y ¡da! Y cuando me paré, iba a coger el fusil otra vez a montarlo y nada, la culata estaba a un lado, entonces pues me puse muy nervioso, cortaron la escena y me tuvieron que cambiar el fusil. Un poco... brutico, ¿no? El páramo empezó a desarrollarse en el 2007, la película es escrita y dirigida por un director caleño, se llama Jaime Osorio Márquez, en el 2007 se ganó el premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la Producción y ahí empezó el desarrollo del guión. Empezamos a sumar socios para la película, recibimos ofertas de El Drive, de Funny Balloons y de Wild Bunch y finalmente nos decidimos en Wild Bunch porque es uno de los agentes de venta más importantes del mundo. Es responsable por películas como El Laberinto del Fauno, El Orfanato, Ciudad de Dios, Vicky Cristina Barcelona. La película de El Páramo va a sortear entre todos los espectadores que vayan a salas de cine, Tres Motos, Piaggio, Typhoon, entre todos los que van a ver la película conservando el tiquete de entrada y registrándonos en la página oficial de la película que es www.el.paramolapelícula.com. Mi nombre es Julio César Valencia y el personaje se llama Robledo y soy actor. Yo soy Steven Grisales, soy productor ejecutivo. Mi nombre es Andrés Felipe Torres, soy actor.